Amanece por la calle Palma, la temperatura en la ciudad sube Levanto el telón de la semana Con un tempranero tereré el lunes Ir a trabajar, hay que ir a trabajar Desintoxicarse del sábado y viernes Ir a trabajar, hay que ir a trabajar Para enamorar con mi oficio a la gente Ando un poquitito relajado Eso de apretar la producción Surne, si me corro me quedo parado Como soldadito del panteón Lunes, ir a trabajar, hay que ir a trabajar Desintoxicarse del sábado y viernes Ir a trabajar, hay que ir a trabajar Para enamorar con mi oficio a la gente Ir a trabajar, hay que ir a trabajar Desintoxicarse del sábado y viernes Ir a trabajar, hay que ir a trabajar Para enamorar con mi oficio a la gente Porque sin trabajo se complica Se complica, se complica todo en la ciudad Y me muero Lunes y Asunción se multiplica Lunes me lavo la cara y me arreglo el pelo Sin el contador, sin el contador Se me muere el contralor Sin el jardinero el jardín al abuelo Sin el saxofón se termina la función Sin el ingeniero se muere el obrero Desintoxicarse del sábado y viernes Desintoxicarse del sábado y viernes Para enamorar con mi oficio a la gente Ir a trabajar, hay que ir a trabajar Desintoxicarse del sábado y viernes Ir a trabajar, hay que ir a trabajar Para enamorar con mi oficio a la gente Desintoxicarse del sábado y viernes Para enamorar con mi oficio a la gente Desintoxicarse del sábado y viernes Para enamorar con mi oficio a la gente Radias Desintoxicarse del sábado y viernes Para enamorar con mi oficio a la gente Un trasero Un trasero Esfue